Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 682 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de una de las grandes marcas más increíbles a la hora de hacer marketing y que probablemente muchos de vosotros sois clientes. Os estoy hablando de Netflix. Hoy quiero hablar, reflexionar sobre por qué Netflix hace tan bien su marketing y qué podemos aprender de ellos para aplicarlo a nuestros negocios. Pero antes, como siempre, recordarte que ya están abiertas las plazas para mi membresía mensual para ayudarte de manera personal a mejorar los resultados del marketing digital de tu negocio. Si quieres más información, tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2023 y mi nombre Juan Merodio y vamos de lleno con lo que Netflix nos enseña del marketing. Fijaos que podemos decir que Netflix es uno de los grandes reyes del marketing en cuanto a la personalización de contenidos para sus clientes. Les estoy hablando de la personalización cuando ya alguien es cliente y accede a su plataforma. Durante muchos años ha capturado la atención de millones y millones de personas. Ha conseguido que estas millones y millones de personas permanezcamos horas y horas delante de una pantalla en la que detrás está su marca. Suena bien esto, pero ¿conseguimos esto nosotros? Nosotros pongamos que en lugar de Netflix está nuestra página web o nuestra tienda online o nuestra marca. ¿Te gustaría conseguir esto? Por supuesto que sí, adaptado, obviamente, al tamaño de cada uno. No se trata de conseguir millones de clientes porque no tiene por qué ser así. Pero fijaos que todo esto, ¿qué le ha permitido a Netflix que millones de personas estemos horas y horas delante de una pantalla? Recolectar gran cantidad de datos y de información para mejorar la experiencia de sus clientes de la manera más personalizada posible. Posible. Fijaos que la primera lección que nos enseña Netflix es que cuantos más datos, mejor. Por lo que, primera pregunta, ¿cómo estás captando datos en tu negocio? Presencial, online, me da igual. O en los dos lados, si a lo mejor tienes un negocio presencial que también tiene presencia online, ¿bien? ¿Cómo captamos de los datos de los dos lados? Si solo es digital, ¿cómo captas esos datos? Fijaos que el negocio de Netflix no podría existir sin estos datos. Si Netflix no tendría, no hubiese hecho esto, realmente lo más probable es que Netflix a día de hoy no existiese. Desde datos demográficos, datos comportamentales. Fijaos que lo bueno de tener muchos datos es que cuanto más datos, más respuestas vas a tener a las preguntas que te surgen cuando quieres llegar a nuevos clientes y retener a los clientes actuales. Ahora, hay una parte muy importante. Es, una vez tenemos estos datos, tenemos que organizarlos y ponerlos de una manera que sea útil para nuestro negocio. Algo que veo constantemente es que, sobre todo en el plano digital, es que muchos negocios tienen herramientas de recolección de datos pero no las tienen integradas de una manera real en su día a día. Un típico ejemplo, y seguro que esto resuena con muchos o con empresas que conocéis. Tienen instalada la herramienta de analítica web por excelencia, Google Analytics, pero no le hacen caso o la consultan cada tres meses. ¿Cada cuánto habría que consultar Google Analytics? Te hago esta pregunta y te voy a dar la respuesta desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que yo hago con mis proyectos y lo que digo que deben hacer los clientes con los que trabajo diariamente? Herramientas como Google Analytics debes mirarlas diariamente. ¿Todo? No. Ahí está la clave. ¿Qué miro diariamente? ¿Qué miro semanalmente? ¿Qué miro mensualmente? ¿Y qué miro anualmente? Cuando digo diariamente, pueden ser cinco minutos. No te estoy diciendo más tiempo. Cinco minutos. Lo que pasa que al final, ¿qué sucede? Que el día a día nos come con otras cosas y esto lo posponemos. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la prioridad. No es que no tengamos tiempo. Recordad que el tiempo es una variable que tú decides. Es una variable priorizable. Es un tema de prioridades. Si no tienes tiempo para algo es porque hay otra cosa que estás priorizando por ello. Pero priorizar por los datos de tu negocio, de tu proyecto, de tu campaña de marketing es de las cosas más importantes que debes tener a día de hoy. No podemos pasar el análisis de datos a un segundo, tercero o cuarto plano porque eso nos está costando dinero. Te está costando dinero a la hora de... porque vas a retener menos clientes y vas a captar menos clientes y tus campañas de marketing van a dar peores resultados. Por lo que en todo esto, la clave de todo radica en la personalización. Netflix a día de hoy tiene más de 216 millones de usuarios activos. Y maquinaros la cantidad de datos que esta plataforma genera. Pero lo que consigue con todo eso es entender a la perfección a cada uno de sus clientes de manera personalizada. Y aquí está la clave. Cada uno de nosotros, cuando entramos en nuestro perfil de Netflix, tenemos una home totalmente distinta, personalizada a nuestros gustos. ¿Puedes decir que en tu web sucede lo mismo? Probablemente la respuesta es no. Y aquí está la clave. ¿Cómo puedes hacer para que cuando un usuario acceda a tu web, a tu plataforma, tenga la mayor personalización posible? Claro, aquí puedes ponerme ciertas objeciones de, bueno, Juan, pero es que nosotros no tenemos el presupuesto de Netflix. Oye, Juan, pero es que no tenemos tantos datos. Da igual. A día de hoy hay un montón de herramientas gratuitas que te pueden ayudar en todo este proceso. Y según vayas avanzando, podrás. Pero lo importante es empezar por ello. No se trata de dar un salto de 100 metros. Se trata de dar un primer salto de 10 centímetros. Luego otros 10. Luego otros 10. Y así algún día llegarás a los 100 metros, que es donde está ahora mismo Netflix. Por lo que este es el primer dato importante. Es decir, nuestros buyer persona, nuestros públicos compradores son los viewers, ¿no? Los que tiene Netflix. Es exactamente lo mismo. Y nuestros posibles compradores tienen sus puntos de dolor, por los cuales están buscando nuestro producto o nuestro servicio y sus razones de compra. Y la razón de compra no es la misma para todos los compradores. Por lo tanto, cuando haces una campaña de marketing, tu argumentación no puede ser la misma. Os pongo un ejemplo con TechD, con nuestro Instituto de Marketing Digital para los Negocios. Hay personas que entran en TechD porque quieren aprender de marketing digital porque no saben nada y quieren dedicarse profesionalmente. Hay personas que ya saben y quieren estar actualizados de las últimas novedades. Hay otras personas que acceden a TechD porque tienen un negocio y quieren aprender cómo mejorar el marketing de su negocio. Hay distintas razones. Por lo tanto, desde mi lado, ¿qué tengo que hacer? Hay que hacer entender los distintos perfiles de personas y los distintos tipos de motivos de compra de cada uno de ellos. Porque si no, ¿qué sucederá? Si yo lanzo un mensaje de acceda a TechD para aprender marketing digital y ser un mejor profesional y le llega a alguien que tiene un negocio, hay una discordancia. Es decir, no va alineado el mensaje de, oye, si yo tengo un negocio, yo no quiero aprender marketing digital para buscar un trabajo. Bien, por lo tanto, hay que entender todo esto. ¿Cómo entendemos todo esto? Captando datos. Preguntando a los clientes. Probablemente, si alguno estáis en TechD o habéis tenido algún punto de contacto para descargar alguno de nuestros e-books, documentación, veréis que hay un formulario donde hay ciertas preguntas. Y las preguntas cambian en función de tus respuestas. Son formularios dinámicos. Donde a lo mejor te pregunto, oye, ¿cuál es tu objetivo para aprender marketing? Y te sale un desplegable con cuatro opciones. Y en función de la opción que escojas, te va a salir otro desplegable o se te van a quitar campos. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es entender mejor a cada uno de nuestros potenciales clientes para poderle ofrecer lo que necesita. Recordemos que la venta es un proceso de asesoramiento para ofrecer a tu cliente ese producto que necesita, que le va a ayudar a alcanzar su objetivo. Por la razón por la que te está comprando su producto. Por lo que, resumiendo toda esta parte, y que podemos aprender de Netflix, básicamente, ¿cómo lo resumiría? Datos, datos y más datos. Primer punto. Mira qué estrategias puedes utilizar para recopilar datos de tus potenciales clientes y de tus clientes. Son dos caminos distintos. Potenciales para conseguir convertir a más y clientes para fidelizarlos. A continuación, ¿cómo vas a utilizar esos datos de manera real en tu negocio? ¿Cómo le pueden tener sentido? ¿Por qué no vale de nada? Os hablaba antes de Google Analytics. ¿De qué nos vale tener Google Analytics con cientos de datos si no lo utilizamos? Si no somos capaces de entender o dedicar el tiempo para entender esa información y trasladarla a nuestro negocio. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hacer un esfuerzo grande, además, en esta parte. Priorizarlo en vuestro día a día. Creerme que no genera o no necesitéis invertir tanto tiempo. A lo mejor al principio, cuando lo preparas un poquito más. Pero esto es una inversión, porque vas a ver que en cuanto conviertas tu marketing, tu proyecto, tu negocio, en un negocio basado en decisiones, en base a los datos, van a mejorar los resultados. ¿No me crees? Pruébalo con ti mismo. No quiero que me creas, quiero que lo pruebes por ti mismo. Por lo que esta es una de las grandes lecciones para mí más importantes que Netflix nos ha dejado. Y que podemos aplicar a cualquier negocio, independientemente del tamaño. Evitemos cualquier excusa de no tengo tiempo, no tengo dinero. Porque solo nos engañamos a nosotros mismos. Son excusas para no hacer algo que no nos apetece hacer porque desconocemos, porque nos da pereza. Evitad eso. Es decir, realmente, aunque te dé pereza, dices, esto es importante para mi negocio, tengo que hacerlo. Esto es importante para mi marketing, tengo que hacerlo. Al final, los seres humanos tenemos la tendencia a intentar hacer las cosas que más nos gustan. Es obvio, lógico, pero tenemos que hacer cosas que son buenas para el proyecto y que no nos gustan. Y esto nos pasa a todos. Y esas son donde realmente son importantes y tenemos que poner foco. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda que están abiertas las plazas para mi membresía mensual para ayudarte a mejorar los resultados de tu proyecto, tu negocio o tu marca. Más información justamente en el enlace que tienes en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y nos escuchamos en el próximo podcast.